Meta Platforms Inc. dijo el miércoles, 25 de enero de 2023, que restaurará las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las próximas semanas, luego de una suspensión de dos años después de los disturbios mortales en Capitol Hill el 6 de enero de 2021. Trump anunció en noviembre que hará otra candidatura a la Casa Blanca en 2024. Trump tiene 34 millones de seguidores en Facebook y 23 millones en Instagram, plataformas de que son vehículos clave para la divulgación política y la recaudación de fondos. La compañía de redes sociales dijo en una publicación de blog que ha establecido nuevas medidas de protección para disuadir a las ofensas repetidas. En caso de que el señor Trump publique más contenido violatorio, el contenido será eliminado y será suspendido entre un mes y dos años, dependiendo de la gravedad de la violación, escribió Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta. En la publicación del blog, la decisión de prohibir a Trump fue polarizadora para Meta, la compañía de redes sociales más grande del mundo, que antes de la suspensión de Trump nunca había bloqueado la cuenta de un jefe de Estado en funciones por violar sus reglas de contenido. La compañía revocó indefinidamente el acceso de Trump a sus cuentas de Facebook e Instagram luego de eliminar dos de sus publicaciones durante la violencia del Capitolio, incluido un video en el que reiteró su falsa afirmación de fraude electoral generalizado durante las elecciones presidenciales de 2020. Luego remitió el caso a su Junta de Supervisión Independiente, que dictaminó que la suspensión estaba justificada pero no su naturaleza indeterminada. En respuesta, Meta dijo que revisaría la suspensión dos años después de que comenzara. La publicación de blog de Meta el miércoles sugirió que puede reactivar otras cuentas suspendidas, incluidas aquellas sancionadas por su participación en disturbios civiles. La compañía dijo que esas cuentas restablecidas estarían sujetas a una revisión más estricta y sanciones por violaciones. No está claro si Trump aprovechará la oportunidad de volver a Facebook e Instagram y cómo lo hará. En noviembre recuperó el acceso a Twitter, su megáfono en línea una vez favorito. Trump no ha enviado nuevos tuits desde que recuperó su cuenta en la plataforma y dijo que preferiría quedarse con su propia aplicación True Social. Pero el portavoz de su campaña le dijo a Fox News Digital la semana pasada que volver a Facebook será una herramienta importante para que la campaña de 2024 llegue a los votantes. En una publicación en True Social, Trump respondió a su reincorporación en las aplicaciones Meta y dijo, tal cosa nunca debería volver a sucederle a un presidente en ejercicio, ni a nadie más que no merezca retribución. No indicó si volvería a publicar en las plataformas Meta o cuándo lo haría.